La Comisión de Salud del Senado y que tiene entre algunos de sus puntos la prohibición de la llamada publicidad indirecta, la cual pretende restringir la aparición de un actor fumando en cualquier producción audiovisual. Se ha generado una discusión que no está resuelta, que se debería impedir que las tabacaleras pudieran financiar programas, por ejemplo programas en vivo, para que aparezcan personas en la televisión fumando. El senador Fulvio Rossi aseguró que la ley antitabaco no limita la libertad de los adultos y que el punto referido a la aparición de artistas fumando para nada está definido debiéndose aplicar matices. El ministro de Salud Jaime Maña, Lichantanto, defendió la prohibición de lo que considera una publicidad que afecta sobre todo a los menores. Lo que se entiende por publicidad indirecta o también la encubierta es que tú, por ejemplo, coloques una cajetilla de cigarrillo Malboro en una teleserie. ¿Te fijas? Ustedes comprenderán que Malboro pagó. Lo que se llama publicidad indirecta es la forma preferente de propaganda de la industria de tabaco hoy día. Y es por eso que en las películas que vienen de Estados Unidos, al menos, no se puede fumar. Lo más probable es que él haya leído por ahí, que yo también lo he leído, que se supone, se presume que en Hollywood, no en Chile, en Hollywood, actores como Humphrey Bogart a lo mejor eran financiados por una tabacalera porque él usó el cigarrillo como símbolo toda su vida. De hecho, murió de cáncer. Creo que limitar absolutamente el uso del cigarrillo frente a la cámara y frente a la cámara de televisión, el cine, me parece que es una censura. Discusión que comenzará en los próximos meses y que promete poco a poco encenderse. Este jueves, la Organización Chile Libre de Tabacos y la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias aseguraron que harán llegar una carta a todos los parlamentarios para que señalen si han recibido recursos de tabacaleras para campañas políticas ya que aseguraron que en algunos casos podría existir algún tipo de conflicto de interés que pueda alterar la votación. Bueno, uno entiende que podría haber otras medidas que no tuvieran necesariamente que atentar contra la libertad creativa de la gente que hace películas o que trabaja en artes dramáticas. Por ejemplo, la calificación de las películas. Si les parece que fumar es una incitación a que el público lo haga. Alguien decía, un cineasta decía bueno, cuando uno hace una escena de violencia no está incitando a la violencia. Es parte de la historia, como se muestra, como se contextualiza. Me parece bien, me parece que es atendible y que tal vez a través de la calificación de esas películas se podría generar una barrera para que especialmente no tengan acceso a ellas niños y jóvenes que podrían ser más permeables a la idea de fumar desde temprana edad. Lo otro que me parece interesante es que ya que se ha tocado el tema de que las tabacaleras pudieran estar detrás de la aparición de escenas en que se fuma pues usted sabe que las tabacaleras cada vez tienen menos chance de hacer publicidad por el endurecimiento de las leyes no solo en Chile, sino que en todas partes del mundo pudiera haber una manera oculta de decir ok, financiamos la película pero que el héroe o que el villano fume en cámara. Pues bien, si eso quedara demostrado me parece que la productora o la gente que tiene responsabilidad en esa película debería sufrir una penalización por burlar la ley porque el tema sí me parece delicado y urgente de atender.